Esta noche, si te dejo, te llevo conmigo, juntar las estrellas Tú que te pones conmigo, que si me despejo, tu cara volerá Que salga a bailar, que salga a bailar Me encanta que divertido, no sé qué te ha hecho de llorar No sé, no le disabilities, no sé qué te ha hecho de llorar Yo no sé, no, 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 el sai qué te ha hecho de llorar Pero tras, 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 cridarál Que llaman, que salga a bailar Me encanta que divertido, no sé qué te ha hecho de llorar No le unsuccessful, si me despejo, no le existe A los palentos, a los palentos, a los palentos, a los palentos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A los palentos, a los palentos, a los palentos. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!